Muy buenas, vamos a leer un poquito la página 112 del libro, que dice así Cuanta más alta sea la emoción, positiva o negativa, menos capacidad de aprender, pensar y resolver problemas tendrá el perro Fijaos, aquí viene una ilustración donde es un balancín, donde está completamente invertido la parte emocional de la parte cognitiva, es decir, la parte racional El manejo de las cuatro distancias que empieza en el capítulo número, en la página 101, ahí te explico cómo manejar las cuatro distancias de la reactividad La observación, la incomodidad, la focalización y la reacción para poder ayudar a nuestro perro a que gestione emocionalmente la situación que tiene delante Y que no tenga que acudir a esa reacción reactiva que le incomoda a él, te incomoda a ti y nos incomoda a todos en el entorno La saga se compone de tres libros, el libro número uno ya lo tienes disponible, el libro número dos y el número tres estarán disponibles en octubre El dos tocamos toda la parte de gestión emocional y toda la parte de estrés canino Y en el libro número tres tocamos toda la parte de la nariz del perro y cómo nos puede ayudar a mejorar la autoestima de nuestro perro en el caso de que su reactividad venga derivada por el miedo Así que, si quieres recibir tu libro en tu casa, tienes abajo el enlace, clica en él y puedes reservar tanto el libro número uno como si estás en España peninsular El libro número dos y el libro número tres también las haga completo con un segundo envío de manera gratuita Tienes toda la información clicando en el enlace Así que nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!